El deporte nicaragüense y el Ministerio de la Familia, uno de ellos muy importante a través de las utilidades de la Lotería Nacional, Lotería del Pueblo. Hoy en esta sexta entrega del 2024 hemos recibido 75.500.000 de Córdobas. Son 12.250.000 razones que damos gracias al trabajo de Lotería Nacional y de Loto Nicaragua. El deporte, seguimos creciendo, seguimos cosechando victorias para dar lo mejor de nosotros. Seguir poniendo en alto el nombre de Nicaragua no es tarea fácil, pero nos llena de orgullo a ustedes, a sus entrenadores, a su familia, a sus colegios y a todos los dirigentes a nivel nacional y a toda Nicaragua que disfrutamos sus logros como que fueran nuestros. Quedan en casa, en la Casa del Palomano. Pero en esta ocasión es algo muy especial porque queremos, como Lotería Nacional, hacerle un reconocimiento a los y las maestras de nuestro país para quienes pido un fuerte aplauso. En este momento nosotros hacemos entrega de 12.250.000 Córdobas a cada una de las instituciones como mes a mes lo hemos venido haciendo. Con esto nosotros completamos, estamos haciendo ya de los 147 millones de Córdobas en utilidades, de los cuales 73.500.000 Córdobas ha recibido cada una de las instituciones y siempre comprometido, como es el objetivo fundamental de Lotería Nacional, de generar utilidades para ser entregadas a las obras y proyectos sociales de estos dos ministerios. Y ese ejemplo lo tenemos con estos jóvenes ganadores que han representado dignamente a nuestro país, para quienes pido también un fuerte aplauso.